Laura Zapata sigue con su polémica con Yolanda Andrade, ya no haya como calmarla después de que prácticamente le dijera mantenida y que se le había acabado su maíz, el dinerito pues que Talía le mandaba cuando su fallecida abuelita estaba enferma. Y es que todo comenzó cuando la villana de las telenovelas dijo en entrevista que los mexicanos son unos flojos por no decir lo más feo, porque se conformaban con lo poco que les daba el presidente López Obrador. A Yolanda no le pareció lo que Zapata dijo, ya remetió en su contra diciéndole que la floja era ella y que se pusiera a trabajar, y hasta le mandó a decir que se quedaba con todo el dinero de Talía, pues solo le ponía un pañal al día a la pobre abuelita que en paz descanse. Laura, harta de las acusaciones de la conductora de Mojo, le mandó un recadito a la señora de Motola que por favor ya calmará a su amiguita porque si en algo debe estar agradecida es que Talía entró al mundo del espectáculo gracias a ella, pues la llevó desde pequeña a sus obras de teatro y telenovelas y hasta le tiró la indirecta de que si tiene marido rico es por la oportunidad que le dio de incursionarla como artista, ¿qué tal? Pues yo le digo, oye ya controla a tu amiguita, ¿no? O sea, yo te abrí la puerta de este medio, pero antes de que tú empezaras a trabajar en esto, yo ya trabajaba y yo vivía de esto, de hecho ella entró por mí, porque si ella ha hecho una carrera linda, mucho marketing, su esposo muy rico, pero yo soy una señora. Se sabe que Talía es muy amiga de Yolanda y hasta se llegó a comentar que tuvieron un romance pero nunca se confirmó nada, pero la zapata cree que hay gato encerrado entre tanto ataque de Yolanda hacia ella, como que dio a entender que la Talis la manda, ¿será?